Los familiares de la menor presuntamente abusada por su maestro de educación física no han tenido respuesta alguna por parte de las autoridades educativas del plantel y mucho menos de la Secretaría de Educación. Denunciaron esta mañana al manifestarse a las afueras de la escuela primaria Antonio Maestrada. Creo que el día martes mañana vienen los ministeriales, los policías, pues, vienen aquí a la escuela, no sé qué vaya a pasar, pues esperemos que el profesor dé la cara, que no se esconda más y que queremos justicia. Daniela Ramírez, tía de la menor, explicó que lamentablemente ya ha recibido amenazas por parte de los familiares del señalado, asegurando que le han enviado mensajes tachándola de mentirosa, entre otras cosas. En ese sentido, padres de familia que acudieron a la manifestación aseguraron que las autoridades educativas no les han informado sobre los avances en el caso. Sin embargo, informaron que el maestro ya no se encuentra dando clases en la institución porque solicitó vacaciones. Bueno, es que lo que sé, tiene 15 años aquí el maestro dando clases, pero pues, es lo que le decimos, ¿no? De esos 15 años, ¿de qué le sirve? Si hace eso, pues, con las niñas, porque con las grandes, pues, no lo puede hacer. Entonces, a huevo, con una niña chica, pues, la domina. Otra madre de familia expuso que a pesar de que su hija, quien cursa el tercer año de primaria, no le ha expresado ninguna falta por parte del maestro hacia ella, dijo sí tener el temor de que le ocurra algo similar a lo que le pasó a la pequeña afectada. No, yo, de hecho, hasta le pregunté cuando me enteré, pero me dijo, no, mami, no, nada. ¿Y la dirección después de lo que estuvo ocurriendo, nunca les dijo nada, nunca les informó o algo? No, no sabíamos nada de esto. Nos enteramos ya, pues, por los videos que estuvieron circulando, pero no sabíamos nada. Hasta el momento, ninguna autoridad educativa del plantel ha dado la cara. Sin embargo, trascendió por medio de grupos de WhatsApp que el maestro ya fue separado del cargo. Con imágenes de Andrés Gamboa, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vásquez.